Debido a las recientes quejas que se han presentado por la supuesta mala atención que se ofrece en centros de salud como el ubicado en Jalapa de Díaz, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Carlos Cruz Pérez, recalcó que la salud no solo recae en los servicios de salud de Oaxaca, sino que es responsabilidad de todos los ciudadanos. Aprovecho también para mencionarles que la responsabilidad en la salud o en nuestra salud no solamente recae en los servicios de salud, sino que es una responsabilidad de todos. Exhortó a las personas a que atiendan los problemas de salud de manera temprana y acudan a realizarse los chequeos correspondientes con el fin de evitar incidentes, como los que se han presentado por no llevar un control de la salud. Pero garantizamos la situación y hacemos la invitación que entre más pronto y de forma temprana atendamos los problemas de salud, la garantía de que podamos tener éxito aumenta en porcentaje. También llamó a las autoridades municipales a trabajar de manera coordinada con los servicios de salud de Oaxaca y no hacer que toda la responsabilidad recaiga en el personal que elabora tanto en los diferentes centros de salud como en el hospital regional. Pero la responsabilidad, vuelvo a repetir, y concientización es de las dos partes, tanto de nivel municipal como de los servicios de salud y del propio personal de la unidad de salud. Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.